...y sobre todo un juicio justo, eso es lo que venimos a pedir. Nosotros, los compañeros nos convocaron porque saben la situación por la que estamos pasando, saben que esto está lleno de amiguismo, de corporativismo, y nos convocaron justamente para que vengamos hoy a marchar por una justicia más clara, una justicia con las vendas, una justicia que sea transparente más que nada. ¿Josefina, hubieron avances, hay novedades en los últimos meses acerca de este caso? No, no hay avances, todavía no se conoce la fecha de juicio, así que estamos a la espera, a la espera de que esto se resuelva. Ya llevamos un año y tres, cuatro meses aproximadamente, en el que mi esposo sigue preso. ¿Por qué crees que hay tantas demoras? ¿Por qué crees que todavía no se ha llegado, ni siquiera estipular cuál sería la fecha concreta? Nosotros confiamos en los jueces de la sala 2, en ese sentido nosotros sabemos cuál es su reputación y confiamos en ellos. Lo que sí, obviamente tenemos miedo de que hasta el momento hubo, como le digo, muchas influencias, muchos amiguitos, y tenemos miedo de que esto nos siga pasando. Es por eso que nosotros venimos a pedir un juicio justo y no solamente eso, venimos a pedir que la gente esté atenta al juicio oral y público de mi esposo. Venimos a pedir basta de mentiras, y es más, yo misma sé que la señora Sonia Álvarez tiene ocho querellantes. Yo le pregunto si uno de los ocho querellantes que ella tiene no puede mostrar el examen toxicológico que tanto ella como Palmier dijeron que se le realizó al señor Javier Troviero.